bueno aquí no permitía la fotografía en los vídeos son una obligación hacerlos para que nos ayuden a mantener la memoria si lo es bueno este es ahora ya lo van viendo estamos recogiendo cositas de las farc en este proceso nosotros e impulsamos los diálogos de pase cuando recién inició y nos pusimos una bandera blanca eso que ustedes ven ahí escrito eso es lo que escribió la gente la gente escribió un miércoles de la paz y hasta mi ciudad de raca la subimos y cometimos un error porque los que hacían la bandera eran la gente decidió y ellos técnicamente sabían cómo hacer los ojales de la bandera y una bandera tan grande de 8 por 15 metros pues tiene que tener los tiene que tener apenas cinco ojales 45 ojales y nosotros le pusimos 20 claro ya los dos meses a los dos meses se nos cayó se nos redentó esos son los tomos de los diálogos de la farc mira que tengo mucho estoy en venezuela si yo fui vocero nacional de marcha patriótica en venezuela así con la que bien y vamos recogiendo cositas y nos van entregando por ejemplo cabina la mujer de catatumbo nos trajo unos arete nos trajo unas cositas bueno aquí han venido varios varias personas para decirle a la gente sí claro los compas que traían vainas que por ahí quedan ajá bueno y entonces este es un policía asesino pero el policía de aquí no así que nos mató tanta gente el tomo milton y esto nuestros diálogos de un artista nos lo trajeron y poner en el museo nunca seré tombo bueno y esta parte aquí en la memoria viva lo que está pasando en este momento en siloé la gente se tomó un lote y en ese lote el esmal 17 de mayo les volvió pues a los niños a miguelito que es el símbolo le pegó un changón a esos con balas de caucho con los cosos de plantas y tenemos entonces hacemos tenemos una relación directa con la memoria del 81 cuando se toma brisa de mayo y él es el que lidera el proceso de tascón felipe tascón ayuda allí y eso son fotografías del 81 televisores del 81 lámparas del 81 pero también mezcladas con el 2000 que esta toma que la memoria viva esta no lo sigue que pero si acabamos de hacer un una 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 un lástima que no que no lo conocía para que era metido para que hubiéramos discutido un poco el tema de los 35 años de la operación navidad limpia que en siloé y lo hicimos y participó mucha gente de esa época de esa época se acuerda que estuvimos por allá arriba que fuimos a la casa de seguridad que me llevó yo le estoy diciendo aquí hay una casa de seguridad claro que lo que queda ojalá me acuerde el camino pero yo creo que una no está ahí pero desde pronto yo lo acompañó ahorita vamos bueno entonces aquí tenemos para los extranjeros tenemos esto de todo el conflicto de donde inicia con los invasores españoles y portugueses y la foto de la real por ahí está chávez por ahí está el congreso de comunas aquí tenemos todo el proceso de fotográfico de la gente acá en el territorio obviamente las cámaras son hechas en otros lados pero la gente la uso acá y este acá el primer televisor de siloé de fotografías como iniciamos nuestro trabajo de comunicación alternativa y porque tenemos la memoria a través de todos estos elementos fotografías del año 55 56 ya le voy a ahorita cuando estemos abajo le voy a dar los calendarios que acabamos de sacar y lo lm para nosotros es muy importante porque cuando nosotros 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 empezamos a hacer un museo hace muchos años del m pero lo vivos de él me dijeron que que boleta que como yo más retos a recordar es decir muy muy triste sí porque en la organización una estructura vergonzante y con relación a la memoria que lindo ese es un informe 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 es un informe